Nos encontramos con unos vecinos que están teniendo sus problemas, que se sienten no solo abandonados por el propio ayuntamiento, sino lo que es más curioso, soportando los problemas que les ha generado el propio ayuntamiento. Un ayuntamiento está para resolver problemas y no para crearlos. Un alcalde tiene que estar para ofrecer soluciones y no para crearle problemas a los distintos vecinos de Sevilla. Por eso nosotros en el día de hoy venimos a ofrecerle soluciones a los vecinos del Sevilla. Nosotros le venimos a ofrecer soluciones a los distintos problemas que tienen. En primer lugar, hay que de una vez por todas establecer cuál es el lugar y sobre todo las condiciones en las que se va a construir el parking del Zodiaco. El parking del Zodiaco fue ya anunciado, prometido y comprometido hace varios años.